En este segmento vamos a hablar de Lozoya, años de espera de la judicialización del caso Odebrecht. Un juez federal con sede en la Ciudad de México libró una orden de captura en contra de Emilio Lozoya Austin, su esposa Mariel Helen Eques, Gilda Margarita Austin, que es la mamá, Gilda Susana Lozoya, que es la hermana, y también para Nelly Maritza Aguilera Concha. Ella es una empresaria de la casa que se supuestamente adquirieron en Ixtapas y Guatanejo, vía Altos Zonos de México, de la Sociedad Anónima, que se le habrían regalado a Lozoya. La casa nada más mide 3,578 metros cuadrados, tiene una construcción de 974 metros cuadrados y está en el exclusivo condominio Quintamar de Ixtapa. Fue vendida a la esposa de Lozoya en julio de 2013, nada más en 1.9 millones de dólares, no mucho, lo que significaría como alrededor de 36 millones de pesos. La operación de compra la llevó a cabo en representación de Mariel Helen, el abogado Juan Carlos Quintana, quien en ese momento estaba contratado como secretario de los comités de auditoría y de prácticas societarias de Altos Zonos de México, Sociedad Anónima, que es un cargo externo. Bueno, pues volviendo al caso de Lozoya, la Fiscalía General de la República no informó los delitos imputados, aunque sí especificó que se relacionan con las investigaciones por la presunta entrega de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya para que, pues ya en el poder, los beneficiaran con contratos. Enseguida, la defensa de Lozoya presentó una solicitud de amparo ante jueces federales para que informen al exfuncionario de los delitos que se le imputan, tanto a él como a sus familiares, y así pueda tener acceso al expediente que, pues ya judicializó la Fiscalía General de la República. Javier Cuellotrejo, que es el abogado de Lozoya, informó que el recurso se presentó solo en favor de Emilio a fin de tener acceso al expediente. Mandos de la Fiscalía General de la República señalaron que es posible que se haya obtenido la orden de captura por delincuencia organizada, delito que no permitiría la libertad bajo fianza. Alejandro Gertz Manero había mencionado el pasado 6 de mayo, cuando cumplió precisamente 100 días al frente de la Fiscalía General de la República, que este caso, tan grave para la imagen del país y para su respetabilidad y confianza, lo inició la PGR en 2017 y hasta la fecha no había dado resultado, razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer en buena parte ese procedimiento con base en información reciente y en un plazo de 60 días, dijo en aquel entonces, se habrá de empezar a judicializar bajo la premisa de una maquinación delictiva en la que pueda aplicarse la normatividad por delincuencia organizada. Y anteriormente también se había ordenado la aprehensión de Emilio Lozoya por su responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dinero que habría obtenido cuando Pemex compró la empresa Agronitrogenados, Altos Zonos de México, con un sobreprecio de al menos más de dos doscientos millones de pesos. En este caso, recordemos al Alonso Alcira, el Isondo, dueño de Altos Hornos, fue detenido en España y actualmente está en libertad bajo fianza tras pagar un millón de euros. Tiene que acudir cada tercer día allá ante el juez en España. En el caso de México, la Fiscalía General de la República dio a conocer que solicitó la colaboración de la Interpol, por lo que se emitió la correspondiente ficha roja para que policías de ciento ochenta naciones colaboren en la localización y detención de Lozoya Austin, también de sus familiares y por supuesto de la empresaria inmobiliaria. La Fiscalía indicó que este caso inició en enero de dos mil diecisiete y durante dos años no hubo judicialización, hecho muy distinto a lo sucedido en otros doce países en los que sí, sí que se ha avanzado en la investigación de este caso. Aquí en México apenas es la primera imputación penal por los sobornos de Odebrecht, a cambio de enormes contratos, como les decíamos, de Pemex. Hay que decir que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el expediente prácticamente se envió a la congeladora, así cabe el término. De eso se encargó el exprocurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, quien dijo, por cierto, cuando ya renunció a su cargo, que él había dejado el expediente listo. Y luego pues llegó a su relevo como encargado de despacho Alberto Elías Beltrán. Este último, Alberto Elías, que está involucrado, está siendo investigado también por un presunto lavado de dinero que se le está imputando por ahí, del cual habría que también comentar aparte, ¿no? Bueno, pues según la Fiscalía General de la República, en el último año se consiguió la entrega de información financiera de instituciones bancarias con sede en Suiza y hace dos meses, nos informan, se llevaron a cabo interrogatorios a integrantes de la empresa de Odebrecht que estuvieron relacionados con la presunta entrega, no de 10, sino de 13 millones de dólares a los Oya Austin, con los que se fortaleció la carpeta de investigación. En este proceso hay quien ve bien cómo se van dando avances en este caso. Por ejemplo, La Jornada acaba de publicar una editorial hablando bien de este proceso. Fabricio Magía y otros analistas también ve bien cómo se están llevando el proceso. Pero también hay críticas contra Gertz Manero, es el titular de la Fiscalía, y sobre todo por la relación que él tiene con Cuello Trejo, la relación de amistad que llevan ambos, y porque se sabe que Cuello Trejo le ha llevado varios asuntos de tipo judicial a Gertz Manero. Aquí podríamos citar en primera instancia a Carlos Fernández Vega, en una de sus columnas de México S.A., de La Jornada, que señala, y aquí vamos a leerlo textualmente, que de la mano los antiéticos candidatos, Alejandro Gertz Manero, acusador, y Javier Cuello Trejo, defensor, afinan detalles para que Emilio Lozoya salga lo menos raspado posible de estas diligencias y le ponen adornos al pastel para que el exdirector de Pemex se convierta en testigo protegido, con el fin de que los casos de corrupción en los que aparece involucrado sumen presuntos culpables y acerquen a la cárcel, tal vez por primera ocasión en la historia político-judicial de este país a un expresidente de la República, que bien podría ser Enrique Peña Nieto, junto con Luis Videgaray o ambos. Hasta aquí la cita de Carlos Fernández Vega. Aquí lo que podríamos decir que es que, en dado caso, pues esto tendría sus pros y sus contras, el que Lozoya estuviese en el equivalente a la figura de testigo protegido. Por un lado, le permitirían a Lozoya aminorar posibles condenas y, por otro, sería un informante de cómo y quiénes movieron muchísimos negocios dentro del gobierno anterior, al menos en los casos de Odebrecht, Agronitrogenados, Fertinal, las muchísimas empresas creadas por Pemex fuera del país para evitar regulaciones nacionales y tantos asuntos pendientes vinculados precisamente a Pemex, como la compra o renta de plataformas petroleras, la contratación de servicios. Bueno, habrá que leer los libros que están escritos al respecto. El hecho es que, como bien dice el abogado de Lozoya, este no estaba solo. Y en ese sentido, pues debe llamarse a cuentas desde Enrique Peñinito, Videgaray, que era el titular de la Secretaría de Cien de Crédito Público cuando se dieron estas cosas, y también a los integrantes del Consejo de Administración. Ahí destacaríamos a Pedro Joaquín Cotwell y a otros directivos de Pemex, como también otros miembros del gabinete, como los de seguridad, por ejemplo, y todo lo que tenga que ver con el huachicón, y también a los empresarios que participaron en todo este tipo de negocios. También no debería dejarse a un lado otras posibles corruptelas durante el periodo en que Lozoya estuvo como coordinador de asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peñinito. Por ejemplo, dineros ilegales canalizados a la campaña electoral. Toda esta posible información, aquí podríamos preguntarnos, a cambio de que Lozoya y su familia no pise o lo haga por muy poco tiempo la cárcel, por lo pronto, Lozoya es prófugo de la justicia con dos órdenes de arresto, la investigación del desfalco a Pemex por agronitrogenados y Odebrecht. Hay que decir que Lozoya es uno de los símbolos lastimosamente llamados así de la corrupción y la impunidad de latrocinios y saqueos que se dieron en el sexenio de Enrique Peñinito. Los órganos de justicia del periodo anterior se caracterizaron por complicidad o total ineptitud. La entonces PGR tuvo el expediente de Lozoya durante casi dos años, de enero de 2017 a noviembre de 2018. Ahí lo tuvo paralizado, mientras en otros países latinoamericanos afectados por las prácticas corruptas de Odebrecht, juzgaron y sancionaron, miren ustedes, a poderosos políticos y funcionarios, incluyendo presidentes y expresidentes. Bueno, hasta el suicidio allá en Perú tuvimos de uno de ellos. Aquí Enrique Peñinito pasó de bailarnos a bailar con su nueva pareja y todo tranquilo con él. El escándalo de Odebrecht empezó, hay que recordarlo, en 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos de sobornos de Odebrecht en varios países de América Latina y de África. En México se habló de 10.5 millones de dólares, ahora se habla de 13. En enero de 2017, Pemex presentó una denuncia ante la PGR contra quien resulta responsable por actos de corrupción sobre el caso. El 15 de febrero de ese año, mexicanos contra la corrupción y la impunidad publican una investigación con datos de la ruta de estos 10.5 millones de dólares. El 16 de ese mes, perdón, de ese año, Raúl Cervantes, de ese año y mes, perdón, Raúl Cervantes de la PGR va a Brasil para intercambiar información sobre el caso. El 13 de abril, Alberto Mascareñas, Alves da Silva, declara que Lozoya recibió un soborno por 5 millones de dólares a cambio de favorecerlos en contratos de Pemex. El 16 de mayo, la PGR le toma declaración a Marcelo Odebrecht, que también señala a Lozoya de haber recibido sobornos para asegurarle contratos. En junio, la FEPAD, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, recibe una denuncia contra Lozoya por posible delito de financiamiento ilícito a campañas electorales. El 18 de octubre, Santiago Nieto, que ahora está en el gobierno actual, que en ese entonces era titular de la FEPAD, acusa a Lozoya de presionarlo para declararlo inocente de este caso. Dos días después, el día 20, lo despiden. En diciembre, la Secretaría de la Función Pública inhabilita a Odebrecht por cuatro años. Ya en 2018, el 19 de noviembre, una jueza falla a favor de Lozoya para que no sean difundidos datos de la investigación. El 14 de febrero del 2019, la Fiscalía detalla que nuestro gobierno, estamos hablando de PGR, Raúl Cervantes Andrade, que era su titular, se comprometió desde 2017 a no ejercer ninguna acción civil, administrativa penal, en contra de funcionarios de Odebrecht por el caso de los presuntos sobornos. Eso a cambio de que Brasil compartiera información con el gobierno mexicano. El 22 de mayo, la Secretaría de la Función Pública inhabilita a Lozoya por 10 años por haber proporcionado información falsa en su declaración patrimonial y omitir una cuenta bancaria que registraba un saldo de cientos de miles de pesos. Con toda esta, digamos, narrativa histórica, esperemos que Lozoya sea apresado, sea llevado a un juicio justo, pero no solo él, sino todos las y los responsables de tantos y significativos robos, no solo a Pemex, sino a otras empresas gubernamentales. Que sea resarcido el daño a la nación y que sea el inicio del fin de la impunidad, de una real cero intolerancia a la impunidad. ¿Caerá también Enrique Peña Nieto, Videgaray y compañía? ¿Cómo la vio usted? Vamos a ir a pausa y continuamos en Mirada Crítica. ¡Gracias!